Cuando quieran. Ok. Oye, saludos, Subriel, ¿cómo tú estás, hermano? Saludos, saludos, varón, espero que estés bien. Oye, aquí estamos una vez más tratando de ver qué es lo que está pasando con Subriel Matías. Primero que nada, bienvenido aquí al Boxeo Urbano Network. Una vez más, Subriel, estás en México, hace frío y en la altura. ¿Cómo te sientes? Es lo que la gente quiere saber. Pues mira, es que te digo, incómodo y no por la comodidad, sino porque estoy lejos de la familia. Pero es necesario para lograr los objetivos, que es lograr ser campeón mundial. Oye, adelante, una larga inactividad, la más larga de tu carrera al venir en esta ocasión a enfrentar tu pelea más importante de tu carrera, que es la del campeonato del mundo, la que todo peleador anhela. Y viene de la más larga inactividad y de muchos estragos de parte de, sabemos que es de parte de la situación del equipo de Ponce, que tuvieron problemas del visado, si ha cambiado el lugar del combate, si ha hablado de otros sitios, si ha hablado de ya cinco o seis fechas diferentes. ¿Cuánto afecta en el atleta, en el boxeador, esta larga inactividad que es la primera de tu carrera? Yo sé que mentalmente no te afecta mucho, pero en cuanto a la posición del boxeador, de atleta, el timing, y todo lo necesario para llegar en las más óptimas condiciones, para dar lo mejor de ti ese 25 de febrero. Mira, como bien dice, es la primera vez que me pasa, ¿no? No te puedo decir que me pasa AXY razón, porque realmente no, desconozco. Tengo que estar no trepado en el ring y ver el desempeño que yo haga. Pero dentro del gimnasio siempre me hemos mantenido, ¿sabes? Se ha subido, se ha bajado, se ha descansado. Siempre hemos estado entrenando, ¿no? Y creo que realmente así como me siento hoy, ahora mismo, no siento la diferencia. Sí, no te niego que uno, ¿verdad? Mentalmente uno como que se encojona y dice, ha hecho esto, si este cambio, para aquí, que para allá. Y más que estoy lejos de la familia. Pero entiendo que el día de la pelea no debe de haber ningún problema. Siempre y cuando, claro, está teniendo en cuenta que me hemos mantenido haciendo ejercicio. Hay pocos peleadores como tú en el boxeo en cuanto a la parte mental, la parte de cuando te subes al ensogado. Tú solamente piensas en la pelea, se nota. Hay otro que yo te puedo decir que es Gerbonta Davis, que tú solamente tienes una misión, tienes un enfoque en que yo voy a ir a destruir a este oponente. Yo voy en tono de destrucción, vamos para adelante, pero sabemos que este muchacho, Jeremías Ponce, es un muchacho mañoso, un muchacho que viene a trabajar con maña, que viene a tratar de que tú caigas en esa trampa mediática para ver si logra la hazaña de poder conectar ese golpe. Es el único chance que se le ve, boxísticamente hablando, ¿verdad? ¿Cuánto ha trabajado el Panda Nájer a su equipo y tu equipo detrás de la escena, tu promotora que ha sabido hacer un gran trabajo contigo para evitar esa parte en el combate? La maña de Ponce que trae, que es lo único que lo puede prácticamente poner en las apuestas cerca de ganar este combate. Mira, trabajar así como tal, pues Panda y su grupo, hemos hecho varios ajustes en ciertas áreas, pero yo realmente pienso caer en su trampa. Creo que en lugar de yo caer, va a caer él hacia mí. Y es donde yo voy a aprovechar la oportunidad de que él piense que yo caí en su trampa. Y ahí es donde ustedes van a ver el resultado. Oye, Subriel, es muy interesante ver el crecimiento que tú has tenido. Tú no eres un tipo muy de redes sociales, tú eres un tipo que no hablas mucho. Cuando hablas, eres certero en lo que vas a decir y punto. Y se acabó, envías tu mensaje. Tu compañía también es igual. Un tipo como Juan Orengo, que ya tiene tradición, ya viene de saber desarrollar no solamente atletas, artistas, también orgánicamente. ¿Verdad? Entonces, ahora mismo, Juan decide que vas para México. Punto y se acabó, vamos para México. Porque hay que aprender de los golpes que han recibido otros compañeros de equipo tuyo en la realidad de la vida. Tú sabes, tú aceptas esto. Y ahora mismo, Puerto Rico está viendo orgánicamente el crecimiento en ti y te lo está agradeciendo. ¿Verdad? ¿Cómo tú te sientes del trabajo que ha hecho Juan Orengo y Fresh Production contigo? Has peleado en todas las empresas, Top Rank, BBC, has peleado en todos lados, hasta llegar al objetivo, el campeonato del mundo. ¿Cómo se siente Subriel con su empresa? Pues mira, este, ¿qué te digo? Ya, pero realmente Subriel Matías, lo que es hoy, de no haber estado en Fresh Production, quizás no hubiera sido nunca. ¿Sabes? Ya que, como bien dices, él tiene una ética de trabajo bien distinta a lo que es todos los promotores que hay, quizás, actualmente en Puerto Rico. Y creo que los resultados hablan, ¿verdad?, por sí solo y respaldan lo que yo digo. Estamos viendo un Manny Rodríguez que va próximamente por un título. Este servidor le está moviendo un ojo a Santiago que está a punto de dar una pelea que cuando salga la luz y dé el juguetazo porque lo va a dar, van a decir, wow, este tipo sabe lo que está haciendo. Y creo que la mente que tiene el señor Llorengo es lo que se necesita en Puerto Rico para que hagan peleadores o por lo menos peleen por título mundial. Y que peleen por hacer dinero también porque, como bien dice, menciona ejemplos claros. El de Manny Rodríguez, el de Ojo Santiago, son ejemplos clarísimos. Y el tuyo, precisamente, son ejemplos de muchachos que no están invictos, pero están en la escena y la gente se las está dando a ustedes en la escena real. Les están diciendo, ahora mismo la gente dice, Subriel no es orgánico, no lo conoce mucha gente en Estados Unidos, pero ahora va a dar el palo. Y Subriel realmente es la cara del boxeo puertorriqueño. Ahora mismo, cuando hablamos de boxeo puro, de nada, que aquí no se han inventado nada, aquí no han creado nada con publicidad. Aquí se ha creado donde se tiene que crear, dentro del cuadrilátero. Y la gente es la que te las está dando. Tienes esos ejemplos y tu compañía, Fresh Production, ha sabido verlos caer y levantarlos. Verlos caer y levantarlos juntos. ¿Crees que después de este combate será el verdadero surgir en la escena mundial de Subriel Matías? Pues mira, ¿qué te digo? Es que el fanático es medio raro. Ya no sé, ¿verdad? Tienes que decirte que prefieres quizás ver a peleadores inflados, tanto mercadeables, ¿verdad? Como con oponentes que el que sabe de boxeo sabe que no son del nivel. Pero creo que mientras, ¿verdad? Estén los resultados, me siento satisfecho con el trabajo que yo vaya haciendo. No realmente porque yo me haga campeón quiere decir que me la van a dar, ¿sabes? Pero sí me siento contento de que estoy haciendo el trabajo y yo sé. Y el que sabe de boxeo, el conocedor, sabe que es como tú dices, es pelea entre peleas y peleadores que están en el lente a nivel mundial. Creo que con eso me conformo. Oye, durante la convención de la AMB yo me encontré con el Panda Nájeras y la conversación principal fue hablar de tu pelea. Simplemente el Panda y yo más o menos habíamos hablado. Ahí ya se estaba hablando de que iba a ser tal día, el 11, la tenían para el 11, esto, lo otro. Yo le dije al Panda, eso no va a ser, esto va a cambiar. Yo sabía más o menos lo que traía el argentino. Pero una gran conversación que ya he puesto un reel por ahí en las redes sociales que tuve con Panda fue, él me dijo algo que yo hasta abrí los ojos cuando él me lo dijo, que él le asuste este combate. Y yo dije, espérate, espérate. Pero no, no le asustaba de la manera que uno piense que él no va a ti. Él me dijo, a mí me asuste este combate por lo que vaya a la guerra que vaya a hacerle su bril a este muchacho, la salud de estos muchachos. Y también, John, yo creo que esto no pasa del sexto asalto. Normalmente, tú eres un tipo que no te gusta pronosticar, tú vas a trabajar y ya. Pero él me dijo, me asusta, pero sé que con el trabajo que hemos hecho en México, Subriel viene a pasar más golpes de los comunes. ¿Es eso algo que han trabajado? Porque eso es lo que nos asusta. Nosotros, conocedores del boxeo real, nos asusta. Y hay que decírtelo. Y yo me imagino, Corengo te lo dijo, que te lo ha dicho Freddy. Que te lo ha dicho Gallo. Que te lo ha dicho todo el mundo. Hermano, no se pueden coger tantos golpes. Usted es una máquina que va para adelante. Pero hasta las máquinas las tiltean y ya te pasó una vez. Que una pelea que prácticamente yo no te vi perder con todo y la caída, pero pues pasan cosas. Pero es eso algo que el pueblo de Puerto Rico no se tiene que preocupar en Subriel este 25 de febrero. Pues mira, no te voy a decir exactamente, porque yo no soy el tirista. Si te digo que van a haber cambios, te miento. Es algo que yo tengo natural. Yo puedo quizás pasar golpes, pero siento que la estrategia que yo llevo es la que me ha dado los frutos que se conocen, que es tener 18 y 0, 18 y 1, 18 no pego. Pero sí te puedo decir que que vamos a tirar el bastón sin golpes. O sea, que nos vamos a poner en modo guerra. Sí, en modo de miedo, modo de terror, porque eso es lo que se ve en los ojos de los oponentes cuando sienten la la presión de un tipo que ha ganado 18 combates y todos los combates que ha ganado y todos los oponentes a los cuales ha enfrentado los ha noqueado. Y la presión es increíble, pero la única preocupación era esa y dice, pues vamos a tenerla porque ya me has contestado, la tendré, pero también tendré la preocupación del muchacho porque es complicado ver como tú los vas destruyendo, los vas sacando poco a poco, los vas mermando, lo vas, le vas dejando saber al oponente, oye, yo voy a seguir tirando. O sea, tú eres un tipo que no paras de tirar y que te dan un palo y vas a la esquina riéndote. No, y hay que tener algo en cuenta y es que mi condición física, la que se trabaja, claro, porque no es mía, sino es del equipo que me respalda, es una condición física que que contrarresta la mayoría de esos golpes. O sea, que la gente quizás piensa que porque uno recibe tantos golpes, pues es obligado uno a quedar luego quizás en un futuro. Y la realidad es que, ¿sabes? Uno trabaja para absorber, ¿verdad? X y Y cantidad de golpes. Claro está, la idea es no recibirlo. Pero ya que llegan, pues, ¿me entiendes? ¿sabes? Hay un trabajo físico que respalda cada golpe que uno recibe. Para los boricuos es lejos. Decir, diablo, Minnesota, brother, nos quieren mandar para Minnesota, a Subriel y todo eso. Cuando uno analiza, en realidad, la vida está jugando a tu favor porque Juan Orengo te envía para México, Panda te mete en la montaña allá en el centro ese recreacional, como le llaman, ¿verdad? y eso es un área histórica para muchos peleadores entrenar ahí. Julio César Martínez lo hemos visto últimamente también de los de La Nueva entrenando ahí, que ese es su centro, ahí entrenan, pero grandes como Julio César Chávez y otros grandes puertorriqueños han ido a entrenar todos ahí, ¿verdad? Entonces, la compañía te lleva a Minnesota, que es un área alta también, o sea, que no te están bajando de la montaña como pasaría en otras ocasiones. ¿crees que la vida está jugando a favor de Subriel Matías y del nuevo Subriel Matías como ser humano que quiere lograr esto para su familia? Mira, ahora me entero de la altura de Minnesota, realmente me habían hablado más, pero del frío. Yo lo que te puedo decir es que ya la historia está escrita, ¿sabes? Solo resta, ¿verdad? que pase en el día a día. Y yo confío en un Dios que promete y cumple saber lo más que te puedo decir. O sea, que nada de esa parte técnica tú no te preocupas, tú te preocupas en que vas a ejecutar para lograr el merecido campeonato del mundo. Exacto. Oye, Subriel, en cuanto a algo que nunca se debe de preguntar, pero esto ha sido público, es el dinero. Una pelea de campeonato del mundo, tú ves un Regis Progress que se ganó sobre un millón de dólares en esta pelea y tu subasta fue 250 mil dólares. Yo creo que la bolsa, si no la más pequeña, pues no es la más grande tampoco en tu pelea titular. ¿Tú sientes que han sido injustos contigo, aunque el proceso de subasta fue justo? No, este, dio obra por el sendero misterioso, ¿me entiendes? Ahora mismo la meta es hacerse campeón, ¿me entiendes? No pensar en el dinero, ¿no? Ya después veremos qué pasa. Después, ¿tú crees que vendrán entonces las bolsas justas, lo que se merece subir el Matías y lo que se merece un campeón del mundo? ¿Piensas en unificar cuando todo está todo está puesto ahí para poder unificar? Los títulos están de ese lado de PBC, PBC juega a ti, ¿piensas en unificar? Pues mira, yo te voy a ser honesto, obviamente tengo, ¿verdad?, de frente a Jeremia Ponce, un rival fuerte, no lo subestimo, pero de yo salir, ¿verdad?, con las manos en alto y haciéndome campeón, mi equipo está al tanto y está claro de la próxima meta que sería mía como peleador y es enviar para el hospital a Reyes Probrae. Claro, tengo un equipo que ellos, ¿verdad?, no dan pasos sin Guarache, ellos sabrán, si ellos confían en mí, ellos van a hacer que eso sea posible, yo saliendo campeón. O sea, yo lo voy a mandar para el hospital. O sea, que tu rivalidad con Reyes Probrae, que ha sido una rivalidad bien notable en las redes sociales y en otros medios, llega al punto de que tú, tu mente está en enviar al hospital, poner este, donde, que la boca apague los errores de él, o sea, que tú quieres enviarlo al hospital. Exacto. Y se escucha que hizo un poquito morboso, pero, ¿sabes?, él como peleador, él tiene una mentalidad y yo como peleador tengo otra y ese sería mi resultado en esa pelea. O sea, que cuando tú si enfrentas a Reyes Probrae en el futuro, nos olvidamos de los títulos, nos olvidamos de todo, tú vas a dominar a Reyes Probrae y con meta de que el muchacho salga lastimado de frente de ti. Más para menos. Interesante por demás, señores, lo escucharon aquí en el Boxeo Urbano Network. Oye, Subriel, sé que vienes de entrenar, hoy entrenaste extra, me lo dijo Martín tras bastidores. Un mensaje real, que era un tipo real, directo, y como siempre te lo he dicho, real que tú le quieras enviar al pueblo de Puerto Rico, al pueblo hispano y a los mexicanos que te están apoyando grandemente, ¿verdad? Para que sintonicen ese 25 de febrero, ya que vas a estar lejos en Minnesota, pero vas a estar con el mismo calor de todo el mundo en las redes sociales. Mira, a México le doy gracias, ¿verdad? Por abrirme las puertas al equipo que está aquí, a Eric Mercado, a Luis Carlos, a Panda, a todos los muchachos, ¿verdad? Que han sido parte de este campamento. Y a Puerto Rico, nada, el 25 de febrero, si Dios lo permite, yo lo hago campeón y a mi barrio, al Guido de Maternillo, no esperen menos de turno, ellos saben de lo que yo soy capaz y lo vamos a estar viendo el 25 de febrero. Oye, agradecidos una vez más con tu tiempo, Subriel, te deseamos lo mejor en ruta el 25 de febrero y ahí estaremos cubriendo todos los acontecimientos y haciendo, viendo esa parte de la historia de Puerto Rico, un nuevo campeón para la lista de campeones mundiales, 140 libras, versión FIP, versión Federación Internacional de Boxeo y ahí estaremos, Subriel. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Gracias a ti, Barón. Martín, muchas gracias, mi hermano, por la invitación y esta oportunidad. Gracias por todo. No hay problema, César. Te mando un abrazo.